La Facultad Regional Trenquelauken de la UTN continúa con la confección de dos tipos de protectores faciales en el marco de la pandemia de coronavirus. Este martes entregó una docena a la Cooperativa de Electricidad para que los empleados, exceptuados del aislamiento social, puedan protegerse. En esta oportunidad se decidió confeccionar las máscaras faciales con materiales reciclados y con un prototipo que cualquier persona puede realizar por una cuestión de inmediatez. El equipo de UTN que realizó los protectores está conformado por los ingenieros Franco Mieres, Claudia Dido y José Varela y los alumnos Cristian Rodríguez, Guillermo Mestre y Ángeles Pérez Sangueira. La máscara de protección facial con visera que se desarrolla es una propuesta de libre circulación para hacer frente de forma paliativa y en casos de emergencia extrema a la necesidad de demanda de este tipo de mascarillas. Su función es anular el impacto directo de las gotitas expelidas al hablar, toser, estornudar, respirar, evitándose el transporte de gérmenes infecciosos de un individuo a otro. Además impide el contacto voluntario o involuntario con nariz y boca, es reutilizable, pero se debe respetar los protocolos de uso y desinfección aconsejados por los organismos de salud pertinentes. Este elemento no reemplaza el uso de barbijo, es su complemento, sostienen desde la institución. En este momento la UTN recibe donaciones para seguir confeccionando máscaras que requieren acetato y pla, un plástico que utiliza la impresora 3D.